¡Aplausos! Muy sabrosa, muy fresco y los puntos de cocción perfectos. Claro, es que tratamos de que, bueno, en este caso en mandarín tenemos proveedores que vienen todos los días y el producto rota todos los días. Siempre fresco. No, y tiene una, claro, en el buffet, lo que pone se acaba en realidad porque para full. Claro, esa es la idea, ¿no? La idea, el secreto del mandarín también es que todo es fresco, ¿no? ¿Qué es el pescado? Lo llamamos rojitos Nikkei, recuperando la cultura japonesa y un poco de francés y hemos creado este plato. Está buenazo. Es un arrojo marisco. Claro, es un clásico arrojo marisco. Lo ponemos ahí porque realmente la gente lo pide, más que todo en esta época. Está jugosito, mirá. Bueno, también no dejamos atrás la comida de la selva. Tenemos el juane gallina, tenemos el tacacho con cecina. El tacito de cocona, ¿no? Sin dejar atrás uno de los platos bandera peruanos, tenemos el lomo saltado. El rico lomo saltado. Claro, como debe ser, ¿no? Acá tenemos la parte más deliciosa del cerdo, como es la mondiola, ¿no? No me digas así, ¿eh? No, no te lo dije. ¿Y eso, David, qué es? ¿Pollito? Ahí tenemos el pollito en salsa de mariscos. Es el nuevo plato que estamos poniendo en el buffet, ¿no? Listo, David. Entonces, lo único que me falta es probar los postres. Esta torta es chocolate clásica, pero en este caso lo presentamos en una viuda negra, ¿no? Claro. Tiene los que están parados ahí y es el que hace postres. Sí, la señorita. La señorita se encarga de hacer los postres de ella. Ella es la especialista. Tiene mermelada, ¿no? Sí, está, sí. Como una selva negra. Como una selva negra, sí. Todo está buenazo, la verdad. Todo para llevar, por favor. Todo para llevar. Que tengo invitados en mi casa hoy en la noche. Rommel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos esto que es en Copacalón. Lo estoy llamando Sambo Cabero. Está bueno, ¿no? Y refrescante. Bien fresco, la verdad. ¿Y este viene con mazamorra? No. Ese es para la noche, dame. Noche de brujas. Lo estoy llamando descanse en paz. Descanse en paz, gracias. Gracias. No se da algo promesionero por lo que he comido, ¿no? También puede ser. ¿Ah? Algo bueno o bajativo. No llevo la escalera. ¡Oh! No, no creo. Bueno, muchachos. Oye, los felicito. La verdad que los tragos están súper, súper ricos. Jogger, por favor, invita a la gente a que venga al mandarín. Están invitados todos a disfrutar de un gran buffet donde hay una gran variedad. No solamente tenemos comida peruana, también tenemos comida oriental, asiática y también lo que es los postres, ¿no? Así que, bienvenidos. Los esperamos para disfrutar de un buen buffet y una buena velada. No se puede perder. Así que, acá los quiero ver, ¿eh? Hola, mi amor. Hola, mamita. ¿Dónde estás? Estoy saliendo para disfrutar. ¿Te demoraron 20 minutos? Algo así, 30 minutos, creo. Ok. ¿Ya estás en el taxi? No, estoy tratando de tomar, pero como estoy hablando por teléfono y en mi otra mano tengo casata, no ven mi mano. Entonces, eh... Ok. Ok, ok. Me he perdido dos taxis. Ok, entonces ya voy a acordar. Ya, ya. Ya, ya. Ya, mi amor. Chao. 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 No sospecha para nada. Para nada, no tiene ni idea. Él confía en su madre ciudad. Él confía en su madre ciudad. Quizá confía en su ciudad de mi hermana. Yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a ordenar un poco mientras esperamos que llegue. ¿Ya? Ok. Perfecto. Perfecto. Creo que se me ha perdido la papa. Acá está, pues. Por eso. Ah, ya muchas veces. Luego una y entonces la otra. ¿Te parece? Ya. Mira, ponemos una primera base de papa. Ya. Hay que ponerle palta. Un poco del cangrejo. La cantidad que quieras, obviamente. Esto son lechugas romanas. Está quedando delicioso. Mayor decoración. Porque falta bañar una parte de esto. Ya. Parte de acá adelante. Ya. Con la salsa guancayina. ¿Cierto? Entonces podemos dejar esto ahí lista. Hasta que venga Luis. Ya. Pero tú no te salvas. No, no, no. De armar. Ya. Ahí llegó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien. ¿Llegaste fácil? Más o menos. ¿Quién lo va a recibir, ah? ¿Quién lo va a recibir? Mi prima. Mi prima lo va a recibir, ¿no? Ah, ok. Sí, así que. Perfecto. O sea, creo que le he dicho que estoy en el baño o algo. Porque estaba... A la hora que vinimos había como que algo que había pasado aquí en el malecón. Y yo le digo, Marita, no vaya a ser que lo hayan desviado o algo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Está perfecto. Vamos. Que no lo pongamos ya acá. Estoy casi lista. Ya. Acá. Y salimos con las causas. Al toque, salimos nomás. O sea, sorpresa. Y listo. Sin sorpresa. Yo primero, tú atrás. Ven, creo que ahí se ve todo. Acá agachada, porque hay un hueco. Terminas, termina el tronco. Te paras. Ya. Y ahí gritamos sorpresa. Ok. Ya. ¿Ya? ¿Lista? Restaurante Mirasol. Disfruta de la mejor comida del mar y criolla preparada con la tradición y experiencia de una familia. Además, contamos con un excelente servicio y un ambiente acogedor frente al mar. Estamos Camino al Morro Solar, arriba del Club Regatas. Haz tus reservas al 252-4373. También puedes encontrarnos en Facebook. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.